Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y estamos probando, catando diría Toño, los atoles que nos trajo Alberto Rebolledo. Mira nomás, tengo tan presente el atole acá, tan rico. A ver, Toño, tú que eres el catador número uno, ¿de qué te tocó? Y cuéntanos la experiencia. Bueno, la experiencia es de que me tocó el de Chile Poblano no lo quería yo, pero ya probando los cuatro es el mejor. O sea, le sacabas el chile, pero ya lo probaste y te encantó. ¡Ah, qué bueno! Sí, era por eso el asunto, ¿no? Pero bueno, ya, en cuanto al sabor, ¿chile poblano? Chile poblano, muy bueno, desmenado, me imagino. No sé, indicamos el proceso. Sí, totalmente. Es un atole, es una preparación en leche. Y sí, efectivamente... Es que sí se presta mucho para el albur. En realidad, sorprendentemente uno pensaría, y siempre asocia el chile poblano con la masa al tamal de rajas, por ejemplo, uno pensaría que es un atole salado. Pero no, ¿verdad? No, es un atole dulce, no es picoso. Este, precisamente, este atole apenas iniciamos a ofrecerlo el día de hoy, porque nos interesa que la gente lo pruebe y que rompa este esquema, que piense que es un atole enchiloso o que es salado. Entonces, hay atoles que preparamos ya sea con masa, con maicena, con harina de arroz, con diferentes bases, para darles diferentes texturas también a los atoles. Oye, Alberto, este, bueno, los típicos son atoles, ya lo decíamos, de fresa, de guayaba, piña, etcétera. ¿Pensaste en este atole de chile poblano, para, ahora sí, en términos muy de vino, para maridar o para armonizar el tamal o no? ¿Con algún sabor del tamal? Estoy trabajando en ello, porque no solamente van a ser los atoles, sino también las salsas que se están preparando especiales para cada tamal. La intención es que se viva la experiencia. Jalisco Santoja, como les había compartido, es un laboratorio de experiencias tapatías. Entonces, sí buscamos como encontrar estas salsas muy peculiares que puedan acompañar un determinado tamal y saborizado también con un atole. Entonces, sí, estamos trabajando en ello. Y, por ejemplo, este de chile poblano, ¿con qué sabor de tamal lo maridarías? Sería, es muy probable con el tamal de acelgas de Tapalpa, inclusive con un tamal de atún, también se lleva muy bien. No le muevas contra el de rajas. O con el tamal de rajas. Entonces, ya sería como muy plosnásmico, pero sí, por supuesto, le darías más fuerza al sabor también. Mucho más, si lo enalteces. Por supuesto. Bueno, Ana, ¿a ti qué te tocó probar? Atole de limón. Atole de limón, está ligerito, está delicioso. Probé el de chile poblano, no me lo esperaba, está dulcito, muy rico, pero el mío está mejor. La verdad es que tú te quedas mejor con el atole de limón. Sí, me quedo con el de limón. ¿Acidito sí te alcanza a llegar el sabor del limón? Dulcecito no, es un limón más que ácido, un poquito... Suavecito. Suavecito, suavecito, pero ¿sabes qué me tiene encantada? Que está ligerito. Y tiene algo de sabor a zumo, zumo de limón. Sí. Que lo hace muy típico. Más a zumo que a jugo. Así es. Exacto. Y tú tienes en tu mano, Alberto... Yo tengo el atole de novia. ¿Qué es el que llega? Cuéntame. Este, el atole de novia es una combinación de chocolate, piloncillo y tres leches. Entonces, lo hace, obviamente, un atole, es muy dulce, digo, no empalagoso, pero a final de cuentas logras distinguir como la combinación de estos tres sabores. Y yo tengo el de amaranto, que uno pensaría, a ver, ¿a qué sabe el amaranto? Antonio, que he probado las palanquetitas de amaranto, que uno piensa que se pierde el sabor del amaranto en la palanqueta o etcétera, y no sabe nada, ¿no? La verdad es que sí te queda el sabor del amaranto, ¿no? A ver, cuéntame. A disfrutarlo. Bueno, este atole surge también con base de lácteos, de leche, está espesado con maicena. Cabe mencionar que no usamos, en Jalisco Santoja no usamos ni saborizantes ni colorantes artificiales. Todo es natural. Y en el caso del de amaranto que tienes tú, es amaranto con miel. Le da otro sabor. Entonces, se tuesta el amaranto antes de incorporarlo a la preparación. Pues está buenísimo. Y a ver, por ejemplo, el de ana, el de limón, ¿con qué lo maridarías de los sabores? Porque hay que decir que también tiene sabores, así como hay de los atoles, que son fuera de serie, en los tamales igual. El de limón acompañaría el tamal de acelgas con queso. Ese es otro tamal diferente al de acelgas, de tapalpa. Este de acelgas con queso está acompañado de un recaudito de jitomate, cebolla y chile verde. Entonces, tiene una combinación muy rica. Además que es un tamal con base de mantequilla, no tiene manteca. Entonces, también se puede llevar bastante bien. ¿Y ese de la novia? El de novia, bueno, pues este ya es un poco dulce. Se puede llevar muy bien con el tamal de chocolate, que tenemos ahorita con un tamal de elote. Es iría con un tamal con chile, me imagino. También. Sí. El de la novia, claro. Claro. Oye, y el de chocolate, además tiene una característica particular, porque no es que le eches cualquier chocolate. Bueno, el tamal de chocolate que ofrecimos a partir de febrero es un tamal que tiene relleno cremoso de chocolate. Además tiene quises de chocolate en la masa y a la masa le ponemos más chocolate todavía. Ha gustado muchísimo porque lo acompañamos con una crema dulce. Esta crema sí resalta más el sabor todavía del chocolate. ¿No le encarece la materia prima del tamal? Hablabas hace rato de queso, bouda, ahorita de chocolate más chocolate. ¿No se encarece mucho? Sí, pero hay una finalidad que tenemos en esta tamalería o en esta experiencia que estamos viviendo ahorita. La cuestión del tamal, sabiéndolo manejar bien, puedes ofrecer un muy buen producto. La gente de repente se enoja porque va y compra tamales de seis pesos y claro, le dan un tamal de seis pesos. Así es. Entonces es pura masa, una hebrita de carne, una rajita de chile si bien les va. Tres champiñones. O sea, en realidad obtienen ese producto. No demerito lo que hagan otros compañeros o compañeras tamaleros y tamaleras, pero a final de cuentas, bueno, la calidad no está peleada con un costo bastante accesible. Y de hecho también, ¿por qué no sigues enumerando la lista de los tamales que tienes de sabores distintos? Porque hay otro que a mí se me ha antojado muchísimo probar, que es el de frutos secos. El de frutos secos es un tamal que gustó muchísimo la temporada navideña porque tiene dátil, tiene nuez, tiene ciruela pasa y además fruta cristalizada. Entonces termina siendo como un pastel de frutas, el famoso fruitcake, hecho tamal. Entonces es muy rico también. Todos nuestros tamales dulces no los hacemos con manteca, precisamente porque la manteca competiría muchísimo con estos ingredientes. Entonces procuramos hacer otro tipo de bases de tamal. ¿Los van a hacer de temporada o hay todo el año? Exacto. A raíz de que la gente lo sigue pidiendo, se van a quedar todo el año y para pedidos especiales también. ¿También el de frutos secos? Sí, todos los de temporada navideña también. ¿Y tienes otros? A ver, cuéntanos. Tenemos también de pistache, tenemos de almendra, tenemos de nuez, tenemos eso en la parte de dulces, los de piña, los tradicionales. En los salados tenemos los típicos, que son verdes, rojos, rajas con queso. Tenemos, acabamos de sacar uno que es de espinacas con jamón y queso amarillo, con un toque de pimiento morrón verde, zanahoria y vegetales. Y bueno, también es delicioso ese tamal. Tenemos, que no se me vayan. Había unos de productos del mar, si mal no recuerdo. Sí, bueno, tenemos el de atún, están por salir también tamales de camarón. ¿Y es atún atún o atún enlatado? Es atún enlatado. Por la cuestión de preparación y también de conservación, sí, nos vamos. Pero es un atún guisado que es delicioso. Oye Alberto, son tamales gourmet. Te preguntaba yo, ¿cuál es tu apreciación del término gourmet en los tamales? La apreciación tiene que ver con los ingredientes que se utilizan, tiene que ver también con las diferentes técnicas que tú puedes saborear, porque de eso se trata. Que disfrutes de un tamal que no te va a saber mantecoso, que no va a predominar el sabor de la manteca, por ejemplo, que no va a predominar ciertos ingredientes sobre otros. Entonces, que sea un producto equilibrado, tanto en sus ingredientes, en los sabores, en la textura del mismo, que sea un tamal fresco, esponjoso y que no sea hugón. Entonces, procuramos. No lo decimos nosotros, son tamales gourmet los de nosotros, porque el término está muy trillado ya. Ya en donde quieras ves tamales gourmet, al señor del carrito también. Entonces, nosotros decidimos no ponerle tamales gourmet, simplemente es una propuesta en los sabores, la gente lo ve, lo ha disfrutado. Una anécdota que sí me gustaría compartir. Una señora quedó tan contenta con los tamales, que ella ya, desde hace tiempo atrás, ya le había dicho a su familia, el día que yo me muera, quiero que al ataúd, en lugar de flores, la vienten tamales. Entonces... Ya eligió tus tamales para eso. Y ya eligió que los tamales fueran de ahí. No, pero qué desperdicio, mejor que en su entierro de esos tamales, porque la gente los prueba, porque si no, imagínate... Pero bueno, son de las anécdotas que también le llegan a uno. ¿Y dónde los podemos conseguir? Sí, exacto, ¿dónde los encuentran? Estamos a media cuadra del Centro Cultural El Refugio, entre La Pila Seca y el Centro Cultural El Refugio, en San Pedro Tlaquepaque. Los esperamos ahí cuando gusten. Estamos a sus órdenes. ¿Y a qué hora? ¿Qué hora? De 7 y media de la mañana a 10 de la noche. O sea, si usted quiere desayunar tamales, puede. Si quiere comer tamales, puede. Así es. Si quiere cenar tamales, también. Y está la página web, jaliscoseantoja.com, ahí pueden, o Facebook también, jaliscoseantoja.com. Jalisco seantoja, sí, para que chequen toda la receta. Ahora, también se pueden hacer pedidos, te pueden hablar por teléfono. Por supuesto. ¿Sabes qué quiero para mi boda? 200 tamales de novia. Claro que sí. Un conatole de novia. Al teléfono, 44-44-0888. Estamos a sus órdenes. Y nosotros nos encargamos de atenderlos personalmente. Muy bien. Pues muchas gracias, Alberto. A ustedes por la invitación. Ahí está apagada la deuda del 2 de febrero, para que no digan, ahí está. Para todos los del foro, muchas gracias. Quédense ahora en Canal 44. Y gracias, Alberto. Gracias, Ana. Gracias, Toño. Y bueno, vamos a disfrutarlos. Quédense en Canal 44 en Guadalajara. Y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenla, güey. Salud. 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 Salud.